Entro, Super Play... La gente se ha ido a la gente, ¿no? Sí, sí, hasta aquí no se va a venir a Guadalupe, a la gente va a hacer un poquito sobre el aire. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El siguiente partido es entre el equipo de San Miguel y el equipo siguiendo la gráfica el equipo que pierda el equipo que sabe ganador ahí está el equipo de San Miguel